Cuando la brisa me traiga tu voz, cuando el silencio se aleje de mi Yo iré cantando, cantando y cantando mi más vieja canción Me veo tan triste en cada despertar, siento deseos de morirme y nacer En otro pueblo de gente distinta, que no sepan quien soy Cuando en tus noches yo pueda sentir, que un día me esperas pa' darme calor Yo me olvidaba de todo y de todo, que escondiste tu adiós Ya no me importa lo lejos que estés, que te marchaste sin decir por qué Y te llevaste sembrado el cariño de mi pobre acordeón Y esa gitana de largos collares, que mi vida se va Igual que mi ilusión, con el viento voló Y esa gitana de pelo encendido, que he perdido la fe Pa' volver a empezar, ya me falta valor Donde quieras predicar tus misterios yo voy Yo no lucho con tu religión, yo tan solo te doy mi vivir Cualquier lugar para mí, paraíso será Vuelve pronto que quiero acabar, con las penas de mi corazón Vuelve gitana misteriosa, vuelve a decirlo, que tú hiciste Ve gitana misteriosa, vuelve a decirlo, que tú hiciste Cuando me embriagues con vino y licor Cuando me acuerdes que ya te perdí Y la esperanza se acabe y se acabe por tanta soledad Si yo supiera el camino a seguir, ni la distancia me podría vencer Pero no puedo pisarte en las huellas, por Dios donde andará Cuando te digan que clamo por ti, cuando un amigo te cuente por qué No quise oírte, tú hablabas y hablabas de tu mundo y tu ley Es diferente como pienso yo, pero no importa, es el mismo creador El que ilumina tu senda y la mía, este es tu único rey Piensa gitana de blanco turbante, que un recuerdo quedó Y donde quiera que estés, me tendrás junto a ti Piensa gitana de los pies descalzos, que es tu primer amor Sin caprichos ni mal, no lo dejes morir Donde quieras predicar tus misterios, yo voy Yo no lucho con tu religión, yo tan solo te doy mi vivir Cualquier lugar para mí, paraíso será Vuelve pronto que quiero acabar, con las penas de mi corazón Vuelve gitana, misteriosa, vuelve ardido Vuelve gitana, misteriosa, vuelve al nido, ¿qué tú hiciste? Vuelve gitana, misteriosa, vuelve al nido, ¿qué tú hiciste? Vuelve gitana, misteriosa, vuelve al nido, ¿qué tú hiciste? ¡Gracias!